reportera del periódico El Punto Crítico y colaboradora del periódico El Punto Crítico en el Estado de México. Muy buenas tardes, Gaby, ¿cómo has estado? Hola Eduardo, buenas tardes. Bien, pues mira, trabajando para mantener informados al auditorio. ¿Qué pasó? Que hubo hoy bloqueos allá en el Estado de México, ¿no? Así es, Eduardo. ¿Qué pasó? Y este fue mañana los agremiados del Frente de Taxistas Concesionados Organizados de México, la FETECOM por su sigla, así como integrantes del Movimiento Nacional Taxista, el cual está integrado por taxis del aeropuerto, terminales de autobús, radiotaxis, sitios, bases, libres, marcharon el día de hoy por la mañana en diferentes puntos del Estado de México, así como en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Texcoco. Por mencionar algunos municipios, Eduardo, bloquearon la avenida principal, esto a la altura del Metro Impulsora, esto en protesta por el apoyo que el gobierno de la Ciudad de México y del Estado de México le están dando a empresas ilegales extranjeras de aplicaciones de transporte como Uber y Cabify. Por lo que Ignacio Ramírez Mejía, vocero del Frente, indicó que hasta el momento no han tenido respuesta de la CGOF para que se pueda tener una audiencia con su titular, motivo por el cual está llevando a los bloqueos como medida de presión. Y bueno, también se presentaron el día de hoy los bloqueos en las principales taxistas de la Ciudad de México y bueno, fue un caos tanto el Estado de México como la Ciudad de México, Eduardo, este día. Y bueno, para finalmente comentarte que se acordó una reunión de acercamiento con funcionarios del gobierno de la ciudad para el próximo lunes 19 de diciembre, esto a las 14 horas. Y bueno, así las cosas con estos taxistas, Eduardo. Bueno, es que no se acaba una y ya entran en otra, ¿no? Imagínate que los de Cabify o los de Uber, pues hagan un plantón y se pongan a destrozar taxis, ¿no? Que exijan la desaparición de los taxis. También tienen el mismo derecho que los taxistas a manifestarse en contra de los de Uber. Lo que no alcanza a uno a terminar de entender es cómo siguen alentando los gobiernos como en el Estado de México la falta de respeto al derecho de todos los mexicanos que tenemos a trabajar. Ojalá algún día hicieran respetar las leyes y la Constitución del Estado de México y de la República Mexicana para que lo primero que se tenga que respetar es el derecho que tienen todos los mexicanos a trabajar. Muchísimas gracias, Gaby Hernández, desde el Estado de México. Gracias, Eduardo. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, y vámonos del Estado de México. ¿Qué les parece al Estado de México?